El Ayuntamiento de Barracas busca un nuevo juez de paz para el municipio, tanto titular como sustituto, por lo que ha abierto un plazo de 15 días desde el pasado 7 de agosto, cuando fue publicado en el boletín oficial de la provincia para que los interesados que cumplan los requisitos presenten sus solicitudes. El anuncio informa que en la Secretaría del Ayuntamiento pueden examinarse los expedientes y recabar la información necesaria. En caso de no haber solicitudes, el Pleno decidirá libremente el juez.